Nademos por la honestidad, por la perseverancia, por el respeto, por la responsabilidad, por la justicia, por el amor. Desde las 4 de la tarde del sábado 11 hasta las 4 de la tarde del domingo 12 de octubre en las instalaciones de Body Shop Unaco. Brazadas por los valores, nademos por un buen carril. Brazadas por los valores, nademos por un buen carril.